Lo raro que se ha vuelto Yo trabajaba en la ciudad, en los parques, en los mercados En el centro, en todos lados, en callejones y carreteras Tenía un negocio solitario, hoy es trabajo de anticuario Era ladrón de bicicletas Tenía un negocio solitario, hoy es trabajo de anticuario Era ladrón de bicicletas Y usuario de tu boca, Teresa La bicicleta contra el muro, orecosa de la banqueta Se parece a los dibujos de contigo a carpetas Borrados por los años, las mujeres y el humo Esta ciudad sin primavera Borrados por los años, las mujeres y el humo Esta ciudad sin primavera Y sin tus ojos, sin tus ojos, Teresa Lo raro que se ha vuelto Toparse con un viejo atravesando Una calle, una glorieta Como un lagarto somno al viento O ver escabullirse entre los coches Mitad alambre, mitad viento Mitad al viento La sombra Y de mi bicicleta Yo trabajaba en la ciudad En los parques, en los mercados En el centro y en todos lados En callejones y carreteras Tenía un negocio solitario, hoy es trabajo de anticuario Era ladrón de bicicletas y usuario de tu boca, Teresa.